El espíritu Rivera se bebe, se vive, se ve. Rivera del Duero. De contagios a la baja hay muchas provincias en su conjunto, pero también negocios que esperan, que ansían que las limitaciones vayan desapareciendo en los próximos días. Aunque no tienen permitido abrir, hoy en Burgos cientos de hosteleros lo han hecho para protestar por las restricciones impuestas. No van a dar servicio, pero quieren llamar la atención de la Junta. Dicen, necesitan trabajar. Hola, ¿qué tal? Enseguida hablaremos con el presidente de la Junta, que ya nos está escuchando en directo desde Salamanca. Presidente, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos con usted para hablar de toda la situación sanitaria que está viviendo Castilla y León. Este sábado se reducen a la mitad las muertes, 18 fallecidos y también caen los contagios. Además, los cribados masivos siguen repitiéndose por nuestra comunidad, hoy en el barrio leonés de Eras de Renueva. Hasta allí nos vamos, Mónica Murciego. A las 9 de la mañana ha comenzado este cribado masivo entre la población del área de salud de Eras de Renueva, en León capital, que tiene en torno a cerca de 20.000 cartillas sanitarias. La población ha acudido de forma masiva. A estas horas la situación es algo más tranquila, pero a lo largo de la mañana hemos visto colas de leoneses que han acudido a hacerse la prueba, que no pretende otra cosa más que detectar a los asintomáticos que están contagiando el virus sin saberlo y que deben guardar cuarentena. En este segundo día de reapertura de los centros comerciales, la normalidad va abriéndose camino, pero también hemos podido conocer muchas historias de supervivencia de pequeños comerciantes que han quedado abiertas. Me metí hace dos años y medio con toda la ilusión y la verdad es que llega un momento que dices, es que me están hundiendo la vida. Que sin ningún tipo de ayuda directa, pues es que no sé cómo podemos salir de esta. Y es que ni siquiera se han anunciado. En lo que va de año, escuchen bien la cifra, 32.000 inmigrantes han llegado a las costas españolas. Algunos hasta aquí, hasta Castilla y León. Hoy escuchamos cómo es el duro camino que encaran antes de subirse a una patera. Hay la policía marocana, los gendarmes que vienen, se acaginan la báil, brilan todos los zapatos, todo. Si te pillan, te van a devolver a tu país. Un búnker que tú lo preparas, bueno, con tu manera y para poder salvar tu vida, para poder dormir. La próxima semana se cumplen 50 años de la celebración del proceso de Burgos. Un juicio contra 16 militantes de ETA que se convirtió en causa contra el franquismo. Ha marcado la historia contemporánea de la ciudad. La ciudad fue tomada prácticamente por la policía. Fue un error político de bulto del régimen franquista. El tribunal militar se arrepintió una barbaridad. La ausencia de viento y la humedad tras las lluvias de estos días han dejado esta mañana algunas nieblas que han ido desapareciendo. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos y temperaturas de 12 o 14 grados. Dos y media pasadas nos acompaña en directo desde la delegación en Salamanca el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Presidente, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Le pido concisión porque queremos abordar muchos temas con usted. Esta semana han presentado los presupuestos de Castilla y León como unas cuentas sociales en las que el dinero destinado a sanidad crece un 21%. Pero yo le pregunto, ¿en qué lo van a notar los ciudadanos cuando acudan a un centro de salud o a un hospital? Lo que tengo que decir en primer lugar es que estas son las cuentas más grandes, más importantes de toda la historia de la democracia de la Junta de Castilla y León. Más de 12.000 millones, que pone bien a las claras que son más de 2.000 millones que el segundo presupuesto más cuantioso, que fue el del 2009, con más de 10.000 millones. Y lo que queremos es construir una coraza que proteja a las personas mayores especialmente y a las más vulnerables, pero a toda la sociedad en su conjunto. Son más de 4.000 millones de euros los que vamos a destinar también a la sanidad con un 21% de crecimiento, pero en educación y en políticas sociales, pensando en las personas mayores. Pero también van a ser un presupuesto que van a pensar en el futuro, que queremos apostar por la modernización de nuestra comunidad autónoma y por la recuperación económica. ¿En qué lo van a notar? En que va a haber más personal sanitario, tanto en los hospitales como en los centros de salud. Fíjese, para que usted se dé cuenta, se ha incrementado la plantilla en la sanidad casi en torno a un 9%, casi un 10% con respecto a antes de la pandemia. Eso es algo que viene a fortalecer claramente el sistema sanitario de Castilla y León. Sí, y en la sanidad rural, ¿cómo va a repercutir este aumento en el presupuesto? Pues lo que le estoy comentando, vamos a hacer una apuesta por la sanidad rural para garantizar la existencia de los centros de salud, de los puntos, de los consultorios. En estos momentos vivimos una situación especialmente compleja, complicada, como sabe todo el mundo. Por eso la cita previa telefónica es imprescindible para garantizar la salubridad, la salud de todas las personas, para evitar los contagios de quienes tienen que ir a los centros de salud, de quienes necesitan una atención sanitaria. Y, por supuesto, cuando haya alguna urgencia, llamar al 112 para que inmediatamente los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León estén a disposición de esa persona que necesita esa atención médica o sanitaria por esa urgencia que pueda producirse en cualquier momento y en cualquier lugar de nuestra comunidad autónoma. La Consejería de Educación también eleva su presupuesto un 14%. Además de la reducción de las tasas en los máster, ¿se contemplan inversiones en algo que ha evidenciado esta pandemia, en educación online y en nuevas tecnologías? Por supuesto. Mire, lo primero que hay que hacer cuando hablamos de la educación es hacer un reconocimiento a toda la comunidad educativa, no solo a los docentes, en especial a los alumnos, a las alumnas que se han portado de maravilla, se están portando de maravilla, y también, por supuesto, a los padres y a todo el personal que trabaja en el ámbito educativo. Hemos tenido que hacer un refuerzo en el ámbito de la educación pública, tanto en los centros públicos como en los centros concertados, más de 1.200 docentes, pero también hemos tenido que incrementar el personal en las personas que acompañan en el transporte público, los que acompañan los comedores, los que tienen que reforzar los servicios de limpieza. Las aulas, nuestras aulas, las aulas de los centros educativos son seguros. 16.000 aulas y solo 200 se han confinado. Eso dice bien a las claras de la seguridad que existe en los centros educativos. Y queremos seguir mejorando, queremos proyectar la educación, que ya de por sí es de altísima calidad, según comentan todos los indicadores independientes, el informe PISA, entre otros, pero queremos proyectar la educación en nuestra comunidad autónoma al futuro, al siglo XXI. Y uno de los aspectos en los que queremos trabajar y reforzar es en la educación online para reducir la brecha digital en el mundo rural y también en el mundo urbano. Que el ámbito digital sea, desde luego, un elemento de igualdad para toda la comunidad autónoma, para todas las personas de la comunidad educativa. Más asuntos. Y aunque usted ya se ha pronunciado sobre la armonización fiscal que está pidiendo Esquerra para apoyar los presupuestos nacionales, queremos saber cuáles son las medidas concretas que plantea Castilla y León. Mire, primera reflexión. No debe haber conflictos entre territorios. Eso es malo para España. Es malo para Castilla y León. Los conflictos territoriales que se están alentando por quienes no creen en el proyecto de España, lo que viene a decir bien a las claras es que el gobierno de España tiene que hablar con aquellas personas, aquellos responsables públicos, aquellas fuerzas políticas, que tenemos un proyecto para España, que creemos en España. Eso es fundamental. Y desde el respeto a la autonomía fiscal de cualquier comunidad autónoma, yo siempre he defendido que hay que bajar los impuestos. Y de haber una armonización fiscal tiene que ser a la baja. Eso lo he defendido en muchas ocasiones. Pero tengo que decir bien claro. Lo que no se puede es justificar a dirigentes políticos que no tienen carne socialista para justificar el incremento de los impuestos. Nosotros hemos apostado en los presupuestos de la Junta de Castilla y León por no subir los impuestos. Hemos optado por el endeudamiento, porque entendemos que es lo que se necesita en estos momentos para ayudar a las personas, a las familias y a las empresas. Es algo imprescindible. Por tanto, rechazo de plano la polémica que está generando Esquerra Republicana de Cataluña y me parece que no está a la altura el gobierno de España en este terreno, porque lo que tiene que hacer es apostar, hablar, dialogar, entenderse con los que creemos en un proyecto para España. Vamos a ver, lo que tenemos que decir es que gracias a las medidas que se han adoptado, al esfuerzo de toda la sociedad en su conjunto y al sacrificio de los sectores afectados, estamos superando la situación crítica que estábamos viviendo. Eso hay que decirlo y hacer un reconocimiento a todos. Y, por supuesto, también darnos cuenta que las medidas están funcionando porque en las dos últimas semanas se ha reducido la incidencia prácticamente al 50%. Y cuando hablamos de que baja la incidencia acumulada, estamos hablando que baja el número de fallecidos. Por tanto, salvamos vidas. Y también baja la ocupación en planta y en UCI en los hospitales. Usted mismo lo ha puesto de manifiesto con los datos. Yo creo que lo importante es continuar, perseverar en esas medidas que están siendo eficaces y también hacer un llamamiento a la población. No tenemos que bajar la guardia. Ni en este fin de semana que estamos viviendo, ni el próximo fin de semana, ni en las navidades. Tenemos que tener muchísimo cuidado. El virus está entre nosotros y lo que tenemos que hacer es mantener la distancia, utilizar la mascarilla, la ventilación frecuente. En fin, todas estas recomendaciones en las que venimos insistiendo de manera machacona y con mucha insistencia. El virus está entre nosotros y hay que tener mucho cuidado. Estamos llevando a cabo estrategias para identificar, como mencionaba usted en Eras de Renueva, aquellos asintomáticos, aquellos que no sabemos que están contagiados. Los estamos identificando, se lo estamos diciendo para que guarden la cuarentena. Yo creo que la estrategia de los antígenos está dando los resultados esperados y también es otra de las medidas que hemos adoptado y que es claramente positiva. Por tanto, la próxima semana vamos a esperar la evolución de los próximos días, pero van a ser muchas las provincias. Yo me gustaría que fuera la mayor parte de las provincias, pero vamos a tener prudencia, vamos a esperar. Todavía quedan algunos días para tomar decisiones. Ahí ya vemos la luz al final del túnel, abriendo la incidencia, o mejor dicho, abriendo las restricciones que habíamos adoptado en las provincias de Ávila y de Segovia y mi deseo es poder abrir a todas las provincias, pero tendremos que esperar a la evolución de la incidencia acumulada en nuestra comunidad autónoma y en cada gran ciudad y en cada provincia. Esperaremos a ver qué ocurre. También le iba a preguntar por esa reunión de la Mesa por la Sanidad que está pendiente para negociar el decreto sobre las condiciones del personal sanitario. ¿Se ha producido algún acercamiento? Mire, lo que tengo que decir a este respecto es que el decreto tiene un objetivo distinto de la reacción que ha provocado. Hemos hecho un esfuerzo infructuoso de explicación adecuada del decreto. Lo que quiere el decreto es precisamente proteger a los profesionales sanitarios, proteger la sanidad y proteger la negociación con los representantes sindicales. Fíjese, en dos semanas que lleva de vida el propio decreto no ha alterado las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Yo entiendo su disgusto, yo entiendo su cansancio. Toda la sociedad lo entiende, porque toda la sociedad estamos cansados. Por tanto, yo lo que quiero es trasladar un mensaje de mano tendida. Vamos a seguir realizando diálogos públicos o privados para que todo el mundo tenga claro que vamos a proteger a los profesionales de la sanidad. Que estamos pendientes de ellos y que vamos a hacer en los próximos días reuniones de diálogo, de entendimiento y, por supuesto, de acuerdo para que ese decreto, como todo el mundo ve, es un decreto que sirve para empujar la negociación con los representantes sindicales y también para proteger a los profesionales sanitarios. Y para ir terminando, presidente, el Consejo Interterritorial de Sanidad va a abordar la próxima semana las propuestas del Gobierno sobre las celebraciones navideñas a las que usted aludía antes. Toque de queda hasta la una y reuniones de seis personas. ¿Se plantea a la Junta ampliar tanto la hora como el número de asistentes, como ya están pidiendo otras comunidades? Vamos a ver, yo creo que más allá del número de personas que puedan reunirse, lo importante, o el horario de toque de queda para días singulares, especiales, excepcionales, lógicamente hay que hacer excepciones. Hay que mandar el mensaje de que el encuentro familiar, en el ámbito familiar, en las Navidades, es una situación que genera riesgo. Mire, le voy a dar un dato, el 65% de las personas que están ingresadas en la UCI o que han estado ingresadas, se han contagiado en el ámbito familiar a través de las hijas o hijos. Es decir, da igual el número de personas que se reúnan, lo importante es que lo hagan con seguridad, con cuidado. Estamos viviendo situaciones excepcionales. Oía antes algún comerciante la situación que se está viviendo, pues efectivamente, es que es algo excepcional. Probablemente en el último siglo no se haya vivido una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos. Por tanto, más allá de las medidas o del número de convivientes, que sé que no es lo mismo porque hay familias que son numerosas, importantes, tenemos que adoptar el mismo criterio entre el gobierno y las comunidades autónomas para toda España. Y, por supuesto, insistir en la idea. Los encuentros familiares pueden generar riesgo a la salud o incluso a la vida de las personas. Y hay que tener especial cuidado con estas cuestiones. Y eso es en lo que estamos haciendo especial hincapié. Tendremos encuentros familiares, sin duda, pero, por favor, mascarilla, distancia, higiene, también la ventilación de los espacios cerrados. Son ideas importantes en las que quiero insistir en este momento. Presidente, entiendo que todavía no se baraja un tope de ese número de personas que puedan reunirse en Navidad. ¿No hay ningún supuesto encima de la mesa? Bueno, he insistido en que lo importante es que el gobierno de España ejerza su labor de coordinación. Y que las comunidades autónomas también se nos escuche y hagamos nuestras propuestas. Pero que se adopte una decisión para toda España. No tiene sentido el esperpento que estamos viviendo en algunos casos donde una comunidad autónoma toma una decisión y la de al lado toma la contraria. Yo creo que estamos hablando ante una cuestión común, ante un problema común, y tenemos que dar una respuesta común en toda España. Y eso, quien tiene que hacerlo es el gobierno de España y las comunidades autónomas, todas de manera conjunta. Porque cuando lo hacemos, todo funciona mejor. Cuando se hace así, la sociedad en su conjunto, todas las personas lo entendemos mucho mejor. Pues muchas gracias, presidente de la Junta de Castilla y León, por atendernos en directo desde Salamanca. Gracias. Un saludo, muchas gracias. Bueno, y en esta estrategia de la Junta para detectar más casos, los cribados masivos se suceden por toda la comunidad. Mónica Murciego, hoy en el barrio de Eras de Renueva, en León. Sí, la incidencia en la provincia de León ha bajado en las últimas dos semanas en torno a un 20%. Sin embargo, este área de salud de Eras de Renueva, en la capital leonesa, era una de las que más preocupaba a sanidad, porque la incidencia está ahora mismo en 780 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso, desde primera hora de este sábado, se están realizando estos test masivos de antígenos. A estas horas, a las 3 menos 10, la situación es algo más tranquila, aunque hay un goteo incesante de leoneses. Pero a lo largo de la mañana se hemos visto con las personas que vienen por tranquilidad a hacerse esta prueba, que pretende eso, detectar a los asintomáticos que, sin saberlo, están contagiando el virus y que deben guardar la cuarentena. Hoy las cifras nos hablan de 151 positivos nuevos en la provincia leonesa y cinco fallecidos en los hospitales leoneses. Estaba por encima de 780 el índice acumulado de 14 días. Pues esperamos detectar a pacientes asintomáticos y poder, de esta manera, controlar mejor la enfermedad. Por tranquilidad, sí. Sí, sí, por tranquilidad. Me sorprendería que no te fuera negativo, pero bueno, esto ya se sabe, que es como una caja sorpresa. Preocupada, pero bueno, si tengo que pasarlo, pues se pasa. Y seguimos en León, porque en San Andrés del Rabanedo, semanas después de haberse realizado test masivos, Mónica, conocíamos hoy un nuevo brote. Cuéntanos. Sí, así es. La última hora de la situación epidemiológica en esta provincia preocupa también por ese nuevo brote en un centro sociosanitario, una residencia de ancianos que pertenece a esa área básica de salud de San Andrés del Rabanedo, aunque está en la localidad de Lorenzana, con una cifra de 58 personas positivas. Son 42 residentes, 42 personas mayores de ese centro y 16 trabajadores. Sanidad ya está desarrollando esa evolución, está analizando esa vigilancia epidemiológica en el que el resto de personal y de usuarios han dado negativo en esa PCR, pero vuelve a apelar a esa responsabilidad de todos y sobre todo a extremar las medidas sanitarias contra el virus. No es el único brote que hemos conocido hoy en residencias de ancianos. En Medina del Campo, en Valladolid, allí en la de Las Claras, 20 de sus residentes y 6 trabajadores han dado positivo. Enar Valerio, cuéntanos. Esta residencia, conocida popularmente como Las Claras, había estado libre de COVID hasta ahora, cuando dos de sus residentes han dado positivo tras pasar por el hospital para hacerse una prueba de antígenos. Una vez conocidos esos dos casos, se hicieron pruebas PCR a todos los ancianos y también a los trabajadores, con el resultado de 20 contagiados entre los cerca de 90 ancianos y otros 6 de los trabajadores. Por ahora son todos asintomáticos y se encuentran bien, aunque no se descarta que esas cifras puedan aumentar en los próximos días. La gerencia de salud ya se ha personado en el propio centro para estar al tanto de la situación. El PSOE de Castilla y León critica los módulos que ha instalado la Junta delante de los centros de salud para que las personas puedan esperar allí. Estos de Zamora, dice la secretaria de organización del PSOE, que instalan esas casetas de obra, para instalarlas es la última ocurrencia de la Junta. Quieren saber cuántas se han montado, si se han comprado o alquilado y también su precio. Nos están pidiendo no estar juntos más de seis personas del mismo núcleo familiar. Cuando hay restricciones en el comercio, en la hostelería, cuando las terrazas están cerradas, nos están pidiendo a nuestros vecinos que les metamos ahí a más de seis personas de distintos núcleos familiares. ¿No les da vergüenza? Bueno, y con los datos de ámbito nacional, Cataluña es la región que registra más de 1.500 casos en las últimas 24 horas por coronavirus y 61 fallecidos. Además, 12 personas han perdido la vida por COVID en Galicia y cinco más en Murcia. Son imágenes de la última llegada al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. En este caso, 39 varones de origen subsahariano, entre ellos un menor que ha tenido que ser rescatado de una patera que navegaba al sur de la isla. Desde la crisis de los cayucos de 2006 no se habían registrado unas cifras tan altas de llegada. En lo que va de año han llegado a las costas españolas más de 32.000 inmigrantes. La tragedia no cesa ante el inmovilismo de los organismos internacionales. Recorren miles y miles de kilómetros para subirse en una patera y dejan en manos del mar su sueño, llegar a Europa en busca de futuro. Cuando vemos Pateras llegar a las costas españolas lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo de dura habrá sido la travesía por el mar. Sin beber, sin comer, durante un día, sin tener nada. Para él ha sido muy duro. Pero ese es solo el final de un largo viaje. Este joven tardó tres años en llegar a España desde Conacri, capital de la República de Guinea. En total recorrió 5.000 kilómetros hasta el Monte Gurugú en Nador, Marruecos. La policía marroquí pues iba a buscarles, les quemaba la ropa, todo lo que tenían. A veces te devuelven en un país que no es tu país. Allí esperan meses escondidos en cabañas. Un búnker que tú lo preparas, bueno, con tu manera y para poder salvar tu vida, para poder dormir. Estuve ahí solo sin mi familia y sin nadie. Hasta poder montarse en una patera. Las mafias les cobran miles de euros por la barca y por sobornar a la policía marroquí. Ahí una persona paga 3.000 euros o 4.000. El deseo de escapar de su continente era más poderoso que el terror de navegar por el mar. El que tiene miedo no se va a meter nunca en la patera. Pero el que se ha tomado su decisión para subir la patera, yo creo que esta persona no tiene miedo. Si yo tuviera miedo no íbamos a llegar a ningún lado porque yo era el capitán. Entonces tuve que hacer lo posible para salvar a 34 personas. Los tres salieron de sus países en busca de un futuro mejor. Cada día estudiando, haciendo cosas. Y he terminado un curso de cocina hace poco. Estaba muy contento porque ya el sueño se está realizando. Y con ese mismo anhelo más de 32.000 inmigrantes han llegado a las costas españolas en lo que va de año. Accem es una de las ONGs que proporcionan recursos básicos a estas personas. El año pasado dieron asilo a cerca de 150 inmigrantes solo en Valladolid. Dicen que se trata de un problema internacional que Europa tiene que solucionar de manera urgente. Es decir, habrá que fomentar mucho la ayuda en origen para que esas personas no tengan que salir de sus países. Nadie queremos irnos y separarnos de nuestras familias. Las generaciones que están viniendo son las más preparadas de África. El atentado que acabó ayer viernes con la muerte del director del programa nuclear iraní ha conmocionado Teherán que amanecía hoy con carteles en las calles y unanimidad en las portadas de los periódicos. Grupos de ciudadanos se manifestaron anoche en señal de duelo y de protesta. Irán califica el acto de ataque terrorista y lo atribuye a la inteligencia de Israel. Pero creo que Irán no tiene más opción que responder a esto. Si no es así, creo que esto traerá un mayor peligro de nuevas acciones o incluso conflictos en el futuro. Hoy los hosteleros de Burgos han abierto sus puertas aunque no tienen permitido hacerlo por las restricciones. Lo hacen de manera reivindicativa porque dicen que les va a ser imposible sobrevivir hasta final de año con todo cerrado. Dicen que es un acto de desobediencia civil. Noelia Ordóñez. Así lo han llamado pero la protesta va a ser pacífica. Han leído un manifiesto previo a la apertura de los establecimientos en el que han dado a conocer públicamente que han llegado a un punto sin retorno. El acto surgió espontáneamente a través de WhatsApp y con él quieren mostrar a las administraciones que no pueden seguir cerrados sin recibir ninguna ayuda. Volverán a abrir los establecimientos esta tarde de 6 a 10 pero no van a realizar actividad ordinaria. Tenemos nuestros negocios desde marzo con una limitación brutal y que encima no hemos recibido todavía ni un euro de ayuda. Somos de las pocas comunidades que no se ha planteado ningún tipo de ayuda al sector. Queremos que se tomen decisiones ya porque no podemos estar aguantando más tiempo cerrado. Queremos trabajar. A fin de año muchos locales no van a poder abrir. Eso en la hostelería en los pequeños comercios algunos vuelven al trabajo sobre todo en las provincias de Ávila y de Segovia donde este fin de semana los centros comerciales están abiertos de nuevo. Ana Agustín Ávila ¿cómo está siendo esta jornada? La reapertura de los centros comerciales ha dejado también al descubierto muchas historias de supervivencia. Historias que nos cuentan los pequeños comerciantes que han tenido que hacer frente a la adversidad que consideran injusta por estar situados en una gran superficie. Abren puntualmente sus puertas con mucha incertidumbre en el semblante. Juan Luis resquenta una tienda familiar de ropa de hombre. Tuvo que llevar alerte a sus empleados. Ahora les ha vuelto a rescatar. No se puede coger y decretar un cierre sin anunciar ningún tipo de ayuda directa porque se oye mucho a la hostelería pero también estamos los comerciantes las pymes que no son los únicos que residen en los centros comerciales en la grande superficie los Bersca los Zara también estamos venidas empresas. Las pymes de estas grandes superficies consideran que han sido tratados injustamente mientras otros pequeños negocios de la ciudad permanecían abiertos ellos han tenido que echar el cierre durante 21 días. Me parece un poco injusto lo que hemos vivido porque nosotros teníamos ya hechos todos los pedidos de Navidad los hemos estado recibiendo estando totalmente cerrados sin ningún tipo de ingreso. Gracias a Dios la gerencia pues sí que nos ha hecho un pequeño descuento en el alquiler y bueno parece que no pero es que los gastos no te los quita nadie los impuestos. A pesar de estas historias duras emprenden este camino con ilusión como si les hubiera tocado la lotería por poder volver a abrir sus comercios dicen están dispuestos a ofrecer su mejor servicio. Las medidas sociosanitarias como la distancia social están produciendo cambios en mayores y en pequeños que son curiosos por ejemplo la venta de productos para los piojos que Cristina Calvo ha bajado. Aquí en las farmacias en este mes de noviembre lo que más se vendería en estos momentos serían antigripales y también productos para los piojos y nos aseguran este tipo de productos han caído en sus ventas radicalmente. ¿El por qué? Pues lo tienen muy claro los niños son los que mejor se están portando en esta época de pandemia y están manteniendo la distancia social en la clase y fuera de ella y por eso la venta de estos productos ha caído de forma exponencial. El conjunto de los antipiojos pero tanto champús como lociones como liendreras toda la línea de antipiojos la caída ha sido espectacular por encima del 80% este año nada y lo que has dicho lo importante que es cumplir con la separación los niños nos están dando una lección que cuando les han dicho nos juntéis son los únicos que yo creo que de verdad nos están juntando. Valencia Capital se ha despertado hoy sin agua corriente se ha trabajado durante horas para reparar una importante fuga en una de las tuberías más destacadas del sistema de suministro el problema ya está solucionado pero se ha inundado un paso subterráneo una importante habería dejado durante varias horas a buena parte de la ciudad sin agua corriente tras su detección exactamente en este punto al final de uno de los extremos de la calle mayor la arteria que atraviesa el centro de la ciudad se ha procedido a su reparación se ha restablecido el suministro y se ha recuperado paulatinamente la presión desde Acuona la empresa concesionaria del servicio municipal hablan de una fuga importante en una de las conducciones más destacadas del sistema la consecuencia principal la inundación este paso subterráneo que atraviesa esta zona céntrica de la ciudad 16 militantes de ETA un consejo de guerra y 6 peticiones de pena de muerte para los procesados puso toda la atención en una ciudad en Burgos capital durante el mes de diciembre de 1970 de un proceso que fue mucho más que un juicio fue una estrategia para arrinconar al franquismo hace 50 años La España de Franco de 1970 progresa económicamente impulsada por el éxodo del campo a la ciudad la mayor industrialización y el boom del turismo la dictadura de Franco está cerca de la agonía y se prepara el relevo pero la oposición interna y las protestas continúan Burgos sede de la sexta región militar que incluía las entonces llamadas provincias vascas es el lugar elegido para el juicio los 16 procesados esperan en el penal de Burgos Ellos y en el actual Teatro Clunia Ellas en una ciudad que va a ser noticia todo el mes de diciembre de 1970 Fue tomada prácticamente por la policía fue tomada entre comillas por los periodistas extranjeros por mucha gente acreditada En esta sala 13 hombres y 3 mujeres entre ellos los máximos dirigentes de ETA sus defensas consiguen que el juicio no sea a puerta cerrada Las nueve penas de muerte solicitadas por el fiscal militar y los 700 años de cárcel en su conjunto hacen que el consejo de guerra sea seguido en todo el mundo El régimen quiere dar un escarmiento a la banda pero ETA se propone juzgar al franquismo Aprovechar que en el juicio nos van a dar la voz para decir bueno cosas respecto a lo que ocurrió vamos a utilizar ese espacio esa situación para hacer esas esas reclamaciones políticas y esas críticas políticas Fue un error político de bulto del régimen franquista el acumular en un solo sumario a 16 inculpados de diferentes hechos delictivos 50 años después el entonces redactor de la voz de Castilla aún se lamenta sobre la que pudo ser la exclusiva más importante de su vida yo conocí la sentencia unas horas antes de hacerse pública no fue posible publicarla el director del periódico me dijo si damos esto te fusilan la tía a mí y transcurrido medio siglo se desconoce quién fue el autor de los hechos juzgados la muerte del inspector de la policía nacional Melitón Manzanas ETA había hecho eso pero que ninguno de ellos había sido el ejecutor de ese delito el proceso de Burgos sigue vivo para los historiadores por ser el comienzo del fin del régimen y la escalada de ETA hacia su deriva terrorista los sentenciados a muerte por el proceso de Burgos fueron finalmente indultados antes de que se publicara la sentencia hubo protestas en toda España el propio Miguel de Libes intercambió cartas que conserva su fundación con el ministro de justicia de la época demostrando así su lucha por las libertades los 70 eran tiempos difíciles para luchar por los derechos humanos en España Miguel de Libes y el padre Llanos aliado del escritor contra las penas del proceso de Burgos trataron de razonar por carta con el titular de justicia del régimen Antonio María de Oriol justicia y respeto a la vida solo pedían eso el contenido el contenido fundamental de las cartas iba por un lado no tanto en pedir clemencia sino pedir que por un lado se les aplicara justicia civil y por otro lado que se evitara el pedir la pena de muerte la respuesta del ministro no se demoró discrepaba entre lo que se consideraba justo y criticaba el uso que daba de Libes al término protesta el padre Llanos instó a no rendirse y de Libes volvió a la carga esta vez con una misiva manuscrita intenta ser respetuoso con el ministro pero también le insiste en que la no violencia la protesta ha sido siempre la forma de sacar adelante grandes cambios y pone como ejemplo en la propia carta a Gandhi o a Martin Luther King no conocemos la última respuesta del ministro los hechos hablan por sí solos la pena de muerte fue conmutada aunque hubo que esperar a 1978 para derogar la pena capital el centro de esquí nórdico de Navafría entre Segovia y Madrid echa el cierre después de estar 13 años abierto la crisis económica y sanitaria ha hecho imposible el mantenimiento de este espacio uno de los pocos en la sierra de Guadarrama para practicar esta modalidad Carlota Muro en sus buenos años este centro se ha convertido en un referente en esta práctica deportiva que une el esquí con el disfrute de la montaña sin embargo ahora la COVID-19 y la consecuente falta de visitantes han puesto la puntilla a este centro de esquí nórdico un cierre que lamentan localidades colindantes como Navafría que recibían a numerosos visitantes debido a esta práctica deportiva ahora la entidad gestora la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza ya está buscando darle un nuevo uso había muchas ganas aprovechar un poquito para disfrutar solo entre amigos hay que ayudar a esta gente como sea con mucha ilusión pero con mucho miedo y de la montaña a otro entorno natural privilegiado las últimas lluvias han logrado que el Pozo de los Humos al sur de la provincia de Salamanca nos deje imágenes como estas la cascada de 50 metros de altura en el cauce del río Uces ofrece al visitante una belleza natural única el otoño es una de las mejores etapas del año para pasear por este hermoso lugar con este paseo nos vamos más información en ciltv.es ahora los deportes adiós en ciltv.es en ciltv.es